Con mi dolor, causando penas, voy vagando por ahí No hay una frase de cariño para mí, todos me miran con destreza y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Porque que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Porque que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir чисlo de sufrir